MAUSAN TV Presenta Bienvenidos a Tercer Milenio 360 con la información más importante para nuestro planeta y el futuro de la vida. Estados Unidos reporta un nuevo récord de contagios por coronavirus COVID-19. Además, Europa comienza a cerrar sus fronteras debido a la pandemia. Dinamarca reporta más de 200 casos de una mutación del coronavirus transmitida de visones a humanos. Le tendremos la información. Tormenta ETA deja destrucción y muerte tras su paso por Centroamérica. Volcán Merapi pone en alerta a cientos de miles de personas. Extrañas luces en el cielo se presentan en Sao Paulo. Brasil, le tendremos las imágenes. Todo esto y más, hoy en Tercer Milenio 360. Ahora, Tercer Milenio 360 con Jaime MAUSAN. El día de hoy, Joe Biden, al ser un virtual ganador de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, podría significar un nuevo amanecer para el medio ambiente y la lucha por restaurar a nuestro planeta. Hasta hoy, Joe Biden se ha posicionado como el ganador virtual de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, hecho que podría ofrecer un nuevo futuro al medio ambiente de la Unión Americana, pero también del resto del mundo. Pues de ocupar la presidencia, Joe Biden replantearía el terrible escenario medioambiental, político, social, económico y hasta del área de la salud que ha provocado Donald Trump como presidente. Desde su llegada a la presidencia, Trump removió restricciones que defendían al medio ambiente y apostaban solo por la economía de los Estados Unidos, sin importar el impacto y las graves afectaciones de los ecosistemas e incluso de los habitantes de la Unión Americana. Sin embargo, Joe Biden anunció que de ser líder de la Nación de las Barras y las Estrellas, invertiría al menos 1.7 trillones de dólares para beneficiar al medio ambiente, además de regresar al Acuerdo de París desde el día 1 de su gobernatura y volvería a empoderar a la Agencia de Protección Ambiental en favor del futuro de la vida. Asimismo, Biden informó que los Estados Unidos se volvería un líder mundial al apostar por las energías renovables gracias a las nuevas tecnologías, motivando a otras naciones a seguir el mismo camino para impulsar el bienestar de la ecología de nuestro planeta sin poner en riesgo la economía global. Finalmente, Biden podría implementar nuevamente diversas leyes removidas por Trump que permitían la explotación de millones de árboles, la extracción de petróleo, la contaminación del medio ambiente, la invasión de tierras públicas y de los recursos hídricos, además de la amenaza de cientos de especies, muchas de ellas ya en peligro de extinción. Los Estados Unidos podrían estar a punto de volver a unificar la relación entre la ciencia y el gobierno, el ambiente y la economía, además de presenciar un nuevo amanecer para su nación en un hecho totalmente histórico. Información para Tercer Milenio 360 Con la derrota de Donald Trump en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, ¿cuáles serían los posibles caminos que podría tomar el mandatario estadounidense para no dejar la Casa Blanca? El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado, sin prueba alguna, que las boletas electorales por correo conducirán a un fraude electoral generalizado por parte de los demócratas y que no hará una transferencia pacífica del poder si el recuento de votos indica que ha perdido ante el retador demócrata Joe Biden. Los comentarios del mandatario estadounidense tienen a los demócratas preocupados, pues la campaña de Trump busca cuestionar los resultados de las elecciones, lo que podría derivar en un solo escenario, para evitar que deje la Casa Blanca. Demandas Una elección cerrada podría resultar en un litigio sobre los procedimientos de votación y escrutinio de los estados, lo que podría llevar a los casos ante la Corte Suprema de Estados Unidos. La posible impugnación del actual mandatario estadounidense a los resultados de las elecciones son un claro ejemplo de cómo Donald Trump busca quedarse en la Casa Blanca para evitar un juicio político que podría llevarlo a la cárcel. Información para Tercer Milenio 360 En las últimas 24 horas, Estados Unidos reportó un nuevo récord de casos por COVID-19. Y en Europa, ante el creciente número de contagios, muchas de sus naciones están optando por cerrar sus fronteras. Esta es la información. Por segundo día consecutivo, los Estados Unidos ha presentado su mayor repunte de casos confirmados debido al COVID-19, registrando arriba de 120 mil infecciones en tan solo 24 horas. Así mismo, estos repuntes de contagios han incrementado las hospitalizaciones en la Unión Americana, sumando más de 53 mil pacientes que requieren de atención hospitalaria de emergencia, hecho que deja en claro que los Estados Unidos se encuentra en medio de una respuesta fallida ante la actual pandemia del SARS-CoV-2. Esta pandemia está fuera de control en muchas áreas de los Estados Unidos. Las infecciones y hospitalizaciones se están duplicando cada vez más rápido. Piensa en qué pasará en un mes. Será mejor que pronto encontremos una solución. Dr. James Lawler, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Nebraska. Mientras tanto, Europa presentó más de 307 mil nuevos contagios en las últimas 24 horas, siendo Francia, Italia, Polonia, el Reino Unido, España y Alemania las naciones con más infecciones en un solo día. Por su parte, China sigue restringiendo la entrada de extranjeros provenientes de más de 10 países ante la propagación del virus por todo su territorio. Además del Reino Unido, Bélgica y Filipinas, ahora el gigante asiático ha prohibido la entrada de personas que viajen desde Bangladesh, Etiopía, Francia, la India, Italia, Nigeria, Rusia, Ucrania, entre otros países, hacia China. La segunda ola del coronavirus ya está azotando a Europa, Asia y los Estados Unidos, por lo que los expertos aseguran que habrá que estar preparados para esta segunda oleada que llegará de manera inminente a todo el mundo. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360. El día de ayer le dimos a conocer que en Dinamarca estaban en proceso de sacrificar a 15 millones de bisones por el miedo de que surja un nuevo virus mutado con el COVID-19. Pues el día de hoy, la Organización Mundial de la Salud afirma que no es peligroso para los humanos, esto a pesar de que ya hay cientos de personas contagiadas por los bisones. Conozcamos cuál es la situación de estos animales en Dinamarca. La Organización Mundial de la Salud ha hecho todo lo posible para poder salvar a 15 millones de bisones que están siendo sacrificados en Dinamarca por una mutación del COVID-19, la cual ha infectado hasta el día de hoy a 214 personas. Debido a esta mutación, Dinamarca aumentó de 12 a 214 personas infectadas en un periodo de tiempo sumamente corto, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Jeppe Kofot, comentó en la conferencia de prensa que todos los bisones serán sacrificados sin importar si están o no infectados por miedo a que aumenten los contagios. Las autoridades danesas temen que esta mutación retrase el proceso de creación de la vacuna, pero la Organización Mundial de la Salud sigue luchando y afirmando que los bisones no son un peligro para las personas y que no existen pruebas de que retrasen la creación de una posible vacuna. Según los funcionarios daneses, existen alrededor de 300 granjas de bisones en toda Dinamarca y hasta este jueves 216 granjas fueron infectadas. María Bánquer Cove, líder técnica de la OMS para el COVID-19, explicó en una rueda de prensa en la ciudad de Ginebra, en Suiza, que las mutaciones en los virus son completamente normales y es algo que no podemos controlar. Dinamarca ya empezó a sacrificar a los bisones. A pesar de la oposición de la Organización Mundial de la Salud, es una decisión sumamente delicada, ya que tanto la vida de los bisones y las personas están en peligro debido a esta mutación del COVID-19. Información para Tercer Milenio 360. Vamos a una pausa y continuamos en Tercer Milenio 360. Al regresar, crece el temor de nuevas pandemias debido a la gripe aviar y gripe porcina. Cientos de miles de personas podrían ser evacuadas debido al volcán Merapi en Indonesia y captan extrañas luces en Sao Paulo, Brasil. Le tendremos las imágenes. Todo esto y más al regresar a Tercer Milenio 360. Tercer Milenio 360 llega a ti desde Santa Fe, en la Ciudad de México. Biotiquín Maussan le ofrece ahora su servicio exprés a todos los centros urbanos a nivel nacional. En menos de 48 horas, usted recibirá hasta las puertas de su hogar el hidrocaroteno de Biotiquín, nutriente antioxidante 100% natural. Y la oxidación en el organismo puede conllevar a enfermedades virales, autoinmunes y degenerativas, entre ellas el cáncer. Una experiencia maravillosa, la verdad. Cuando yo conozco Biotiquín, llegó a mi vida, yo tenía cirugías, cinco cirugías, cuatro en un pecho y una en el otro. Me decían que mis fibrosis volvían y volvían y volvían constantemente. Me abrían como una latita de atún y ya no quise volver a los hospitales, la verdad. Pruebo Biotiquín y fue una maravilla porque me mató todo lo que yo traía literal porque iba a quirófano y había que me retirar mis pechos. Pasa el tiempo, sigo tomando Biotiquín, pero tenía mis intestinos perezosos también. Entonces, Erika me recomienda el bioteno. Intestinos perezosos de 21 años. Que si tomaba agua, me dolió el estómago y no evacuaba. Que si comía X cantidad de cosita, dolor de estómago, no podía, duraba cinco, seis días sin hacer del baño y yo me sentía cada vez más mal. Empiezo a probar Bioteno y la verdad es una maravilla. Le doy gracias a Dios porque me querían hacer una cirugía de colon y yo no quería. Entonces, este, ahora hasta el día de hoy voy más de cinco veces al baño y no dejo el Bioteno ni el Biotiquín tampoco. ¿Todos los días? Todos los días. O sea, ¿su vida es normal ahora? Ahora es normal porque gracias a Dios siempre vivía con asco, me sentía llena, comía poquito y yo me iba engordando cada vez más. Ahorita estoy bajando paulatinamente porque desgraciadamente venía también de una cirugía de tiroides y pues eran altibajas de peso pero gracias a Dios con el Bioteno y el Biotiquín estoy mejorando bastante. Al cien, al millón, la verdad. A veces hasta les digo a mis hijos mami, tú no ibas al baño. Le dije, pues ya voy y le digo, y hagan mi fiesta porque voy al baño, la verdad. Porque ellos iban, comían y iban al baño y yo no podía hacer eso. Absolutamente, ¿en cuánto tiempo encontró la solución? En cinco días. Es muy, muy recomendable la verdad el Bioteno. Para todo lo que es digestivo, colitis, gastritis, inflamación, dolor, todo. ¿A partir del Biotiquín ya no tiene ninguna enfermedad? No, gracias a Dios no me he quejado de nada. No volví a ir a un doctor porque no me he sentido mal. Sí me están recomendando que me tengo que checar por los problemas anteriores. Pero le tengo tanta fe al Biotiquín que no es necesario. ¿Por qué nos da este testimonio? Pues para que la gente conozca lo que son los productos Biotiquín y también lo prueben para que vean los beneficios que tienen. Adquiere Biotiquín Mausán en Veracruz, Plaza Andadores, Jalapa, Plaza Fundadores, Córdoba, Plaza Mocambo Select, Boca del Río, Re Plaza, Poniente 7, número 930, Orizaba, Veracruz, Hidalgo, Plaza Las Américas, Pachuca, Plaza Roma, Tulancingo, Hidalgo, Jalisco, Plaza del Sol, Plaza Coronado, Plaza San Miguel, Chiapas, Plaza Cristal, Tuxtla Gutiérrez, Oaxaca, Rayón 910, Centro, Morelos, Dwight W. Morrow 11, Cuernavaca, Centro, Puebla, Plaza Sonata, Lomas de Angelópolis, Calle 5, Poniente, número 313, local de Centro, Plaza Atlixco, Atlixco, Puebla, Tamaulipas, Plaza Laguna, Tampico, Yucatán, Plaza Fiesta, Mérida, Plaza Novo, Centro de Atención Biotiquín, Mausán, Calle 61518, Local 3, Mérida, Yucatán, Quintana Roo, Plaza Las Palmas, Cancún, Avenida Constituyentes, Lote 16, Playa del Carmen, Plaza Bahía, Chetumal, Quintana Roo, Nuevo León, Washington 117, Monterrey, Plaza Fiesta Anáhuac, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, Colima, Avenida Constitución, número 638, Tabasco, Plaza Deportiva, Local 15, Villahermosa, Tabasco, Aguascalientes, Plaza Barrio Centro, Barragán 433, Aguascalientes, Durango, Plaza Centauro, a una cuadra del Tecnológico de Durango, San Luis Potosí, Plaza Río, Mariano Otero 135, San Luis Potosí, Plaza Riva, Delicias Chihuahua, Plaza Monte Albán, Chihuahua, Baja California, Plaza Angeli, Mexicali, Baja California, Biotiquín Mausán, para la gente que se quiere. Tercer Milenio 360, informa, crecen las alertas debido a la inminente colisión entre el iceberg A68A, de más de 150 kilómetros de largo, con la isla de Georgia del Sur, un importante hábitat de pingüinos. Según los expertos, el choque podría darse dentro de 20 a 30 días. La empresa SpaceX, lanza con éxito el cohete Falcon 9, durante la misión GPS-3 SB-04, perteneciente a la Fuerza Espacial de los Estados Unidos. Video filmado en California, muestra el momento en el que una ballena, estuvo a punto de tragarse a dos kayaquistas, en las aguas de Ávila Beach. El río Grijalva, y al menos otros siete ríos más, mantienen su estado de alerta debido al incremento de sus aguas, a causa de las intensas lluvias en Tabasco, las cuales, han dejado más de 70 mil damnificados. El paso del huracán ETA, el cual impactó a Centroamérica como categoría 4, ha dejado docenas de muertes por los deslaves y las inundaciones en al menos tres países. Aquí, la información. Las fuertes lluvias ocasionadas por la depresión tropical ETA, dejaron al menos 70 muertos en Centroamérica. La gran mayoría de Guatemala, luego de que un derrumbamiento sepultara la mitad de una aldea en la región central de Ata Verapaz. La depresión tropical ETA continuaba descargando fuertes lluvias el jueves sobre Honduras y otros países de Centroamérica, generando inundaciones y deslaves que dejaron decenas de miles de damnificados. Tras su paso por Centroamérica, ETA dejó a cinco muertos en Panamá, entre ellos, tres menores y dos adultos, y al menos una docena de desaparecidos. En Costa Rica, una pareja falleció tras el derrumbe de su hogar. En Honduras, tras destruir zonas de cultivo, viviendas, carreteras, puentes y otras infraestructuras, dejó al menos nueve fallecidos y dos desaparecidos, en su mayoría, niños y adolescentes. En Nicaragua, tras dejar un rasgo de destrucción, dos personas murieron y aún no son identificadas por el gobierno. Y en Guatemala, arriba de 50 personas murieron entre los derrumbamientos. De acuerdo a la información del Centro Nacional de Huracanes, se espera que ETA se mueva sobre el noroeste del Mar Caribe en las próximas horas, donde se fortalecerá en su camino hacia Cuba. La influencia de ETA, la vigésima octava tormenta con nombre de la temporada activa de huracanes de este año, se ha hecho sentir en toda Centroamérica. Una región con volcanes, costas en el Atlántico y el Pacífico, y unos 50 millones de habitantes, la mayoría asentados en zonas de alto riesgo, que la hacen de las zonas más vulnerables del planeta a los desastres naturales. Información para Tercer Milenio 360 Crecen los temores ante el surgimiento de nuevas enfermedades transmitidas a humanos, como la gripe porcina H1N2 y la gripe aviar H5N8. Estas podrían derivar en nuevas pandemias. Autoridades del área de la salud a nivel internacional se mantienen en alerta máxima ante el surgimiento de nuevas pandemias que podrían fusionarse con el COVID-19. Esto luego de que en Canadá se presentara el primer caso de gripe porcina H1N2 en un humano. Según los médicos, el paciente tuvo síntomas similares a los de la influenza, aunque se recuperó pronto y no representa un riesgo para los demás ciudadanos. Sin embargo, los especialistas señalaron que la influenza H1N2 no debe confundirse con la gripe H1N1, ya que hasta el momento en el mundo solo existen 27 casos de gripe H1N2, lo que hace que esta cepa sea menos contagiosa. Por otro lado, en Holanda se sacrificaron más de 200.000 aves entre pollos, gallinas y gallos, debido a un brote de gripe aviar. De acuerdo con las autoridades holandesas, las aves eran portadoras de una cepa de gripe aviar H5N8 altamente contagiosa, por lo que los animales tuvieron que ser sacrificados para evitar la propagación del virus hacia las personas. Asimismo, en Japón se confirmó otro brote de gripe aviar H7N7, otra cepa altamente contagiosa entre aves que puede transmitirse a los humanos, pero de la cual aún no ha sido comprobado que se pueda transmitir de persona a persona. Sin duda, el mundo teme que pueda surgir una o varias pandemias más a causa de cepas nuevas o ya conocidas, por lo que estos tres casos deberán ser vigilados de cerca para evitar una propagación masiva de las enfermedades, mismas que podrían empeorar la situación actual al combinarse con el COVID-19. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360. El volcán Merapi en Indonesia está a punto de estallar, por lo que autoridades decidieron emitir estado de alerta y considerar la evacuación de cientos de miles de personas. Esta es la información. Autoridades de Indonesia han comenzado la evacuación de personas que viven alrededor del volcán Monte Merapi tras el aumento de actividad. El director del Centro de Mitigación de Riesgos Geológicos y Vulcanología de Yogyakarta advirtió que Merapi podría entrar en erupción en cualquier momento, lo que provocaría la evacuación de aproximadamente un cuarto de millón de personas que viven en un radio de 10 kilómetros del volcán. El volcán, de 2.698 metros de altura, se encuentra a unos 30 kilómetros de la ciudad de Yogyakarta, ubicada en la isla indonesia de Java, por lo que Edi Susanto, funcionario de la Agencia Local de Mitigación de Desastres, dijo que se están preparando medidas de emergencia para evacuar a las personas que vivan dentro de los seis primeros kilómetros de la boca del cráter. Mientras que las administraciones de las provincias centrales de Java, incluida Yogyakarta, estarán en alerta para la rápida evacuación de la población de producirse la explosión del volcán que enviaría nubes de gas caliente de hasta 5 kilómetros de altura. La última gran explosión del Monte Merapi fue en 2010, provocando la muerte de 347 personas y la evacuación de 20.000 más, por lo que las autoridades indonesias están tomando todas las medidas necesarias para evitar pérdidas humanas de producirse una erupción. Información para Tercer Milenio 360. Al regresar de la pausa, le presentaremos un objeto sumamente extraño que va liberando una serie de luces destellantes por arriba de la ciudad de Sao Paulo, Brasil. No se lo pierda al continuar. Biotiquin Maussan le ofrece ahora su servicio exprés a todos los centros urbanos a nivel nacional. En menos de 48 horas, usted recibirá hasta las puertas de su hogar el hidrocaroteno de Biotiquin, nutriente antioxidante 100% natural. Y la oxidación en el organismo puede conllevar a enfermedades virales, autoinmunes y degenerativas, entre ellas el cáncer. Biotiquin es un nutriente, no un medicamento. Adquiere Biotiquin Maussan en Avenida 16 de Septiembre Nº 5, San Juan del Río, Plaza Cuajimalpa, Ciudad de México, Calle 5 Poniente Nº 313, Local D, Puebla Centro, Plaza Centauro, a una cuadra del Tecnológico de Durango, Plaza Río, Mariano Otero 135, San Luis Potosí, Plaza Riva, Delicias Chihuahua, Re Plaza, Orizaba Veracruz, Chedraui Nesa Norte, Impulsora Plazas de Aragón, Plaza Sendero Lerma, Lerma Toluca, Plaza Novo, Frente Aurrera, Valladolid Yucatán, Plaza Bahía, Chetumal Quintana Roo, Pabellón Cuemanco, Granjas Coapaz Ciudad de México, Plaza Castillo y Curiel, Guayma Sonora, Plaza Ángeli, Mexicali Baja California, Plaza Galerías Tecnológico, Celaya Guanajuato, Plaza Fiesta Anáhuac, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, Plaza Torres Lindavista, Gustavo Amadero, Ciudad de México, Centro de Atención Biotiquín Maussan, Calle 61518, Local 3, Mérida Yucatán, Plaza Monte Albán, Monte Albán 5300, Local 4, Chihuahua Chihuahua, Plaza Atlixco, Atlixco Puebla, Plaza Ciudad Jardín, Local G16, Nezahualcóyotl México, Plaza Balbén, Colonia Centro Cuautla Morelos, Plaza Playa Sur, Mazatlán Sinaloa, Plaza Bistro, Ciudad Juárez Chihuahua, Circuito Independencia 101, Reynosa Tamaulipas, Biotiquín Maussan, para la gente que se quiere. Tercer Milenio 360 informa, crecen las evidencias de que la contaminación del aire aumenta el riesgo de muerte a causa del coronavirus COVID-19, esto luego de que se publicara un artículo en la revista Science, registrando en más de 3.000 ciudades una correlación entre la exposición al aire contaminado y un aumento de hasta 10% en la mortalidad en las personas con COVID-19. La NASA ha publicado un análisis sobre el incremento de los niveles globales del mar a nivel mundial, revelando que de 1993 al año 2020, el nivel del mar aumenta a un promedio de 3.3 milímetros por año. El pasado 28 de octubre, en Sao Paulo, Brasil, se captó un objeto volador luminoso no identificado, el cual iba liberando una serie de luces destellantes por arriba de esta ciudad brasileña. Brasil, es donde se han dado la mayor cantidad de avistamientos en este 2020, un país donde posiblemente se registró el estrellamiento recientemente de un objeto volador no identificado. Continúa la actividad de fenómenos aéreos no identificados en este país sudamericano. De nueva cuenta, en Sao Paulo, Brasil, el 28 de octubre, se presentó esto que le mostramos en la pantalla. Vea usted esto. ¿Qué le parece que es? ¿Podemos acaso pensar que se trata de una bengala? Recordemos que las bengalas caen no tienen una larga duración. En este caso, esto se mantiene en el mismo sitio de esta forma. Un gran objeto de donde salen luces que destellan, más pequeñas, aparentemente descienden a la ciudad. En este lugar, Sao Paulo, se ha venido presentando este mismo fenómeno en diversas ocasiones. Veamos y escuchemos lo que ha ocurrido con anterioridad. 15 de mayo de 2020, Sao Paulo, Brasil, exactamente el mismo fenómeno. Mano, ¿qué fue eso? Todo normal. Aquí estoy piscando, mano. También, el 16 de abril de 2020, ya había sido visto en la zona de Nogueiras, de esta misma ciudad. ¿Está filmando ahí, mano? Estoy filmando. Mano, olha eso, veo. Estoy arrepiado, veo. Mano, es increíble, veo. ¿Qué porra es esa, veo? Nos está apagando. Previamente, el 17 de octubre del año 2018, se registró el mismo evento en el cielo de Sao Paulo. En esta ocasión, diversas personas lograron registrar como de un solo objeto, emergen luces más pequeñas y, aparentemente, descenden a la ciudad. Al parecer, con frecuencia, se está presentando este mismo fenómeno sobre la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. ¿Acaso alguien estará tratando de engañarnos? Este fenómeno de ser real es de verdad muy importante. Y nosotros continuaremos investigando. Información para Tercer Milenio 360. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360. Esto fue Tercer Milenio 360 con Jaime Maussan.